3, 2, 1, go! Continuamos familia de Vandal con un nuevo ranking de los mejores títulos en diversas sagas. Y es que Konami tiene en su haber algunas de las mejores sagas de la historia de los videojuegos. Y por supuesto no se iba a quedar bajo ningún concepto fuera. Metal Gear, Silent Hill, Sweet Coden... ¿Quieres saber cuáles están en lo más alto del escalafón? Pues no te pierdas este nuevo vídeo. Un homenaje como Dios manda. Y por cierto, dadle un fuerte like si sois de los que os viciáis a estos juegos de Konami. No olvidéis suscribiros al canal y darle a la campanita para estar siempre informados. Gracias por confiar en nosotros. Y si estáis listos, vamos allá. Comenzamos en el número 10, Zone of the Enders. Aunque el diseñador japonés Hideo Kojima sea mundialmente conocido por haber creado la saga Metal Gear, lo cierto es que junto con Konami trabajó en otras series de videojuegos, algo menos populares pero también dignas de mención. Y una de las más destacables es Zone of the Enders, una saga en la que se inmiscuyó como productor y ha acabado quedando relacionada con su nombre para la posteridad. Se trata de una aventura de ciencia ficción con robots gigantes y acción en tiempo real. Una fórmula que quizás no alcancó un fuerte éxito comercial en sus orígenes, pero que fue permeando hasta recibir una secuela. Un spin-off para Game Boy y una famosa adaptación de anime. Posteriormente se relanzó en una colección HD e incluso coqueteó con la realidad virtual en PlayStation 4, lo que le sentó de fábula. A día de hoy la esperada tercera entrega sigue desaparecida. Dance Dance Revolution. Puede parecer raro mencionar a DDR como se le conoce popularmente en una selección como esta, pero lo cierto es que la saga de baile de Konami es una de las experiencias más populares que ha dado el mundo del videojuego, trascendiendo sus propias fronteras y afianzándose en el imaginario colectivo como una pieza fundamental de la cultura pop. Salones recreativos de todo el mundo disponen todavía de máquinas de baile como estas, que se han convertido en una disciplina en sí misma con torneos internacionales en los que se realizan auténticas e imposibles coreografías. Su influencia ha conseguido que se hayan extendido versiones de Dance Dance Revolution por todas las plataformas posibles, incluyendo consolas domésticas como Wii, PlayStation 2, PlayStation 3 y Xbox 360, ampliando la accesibilidad de la experiencia a personas más patosas y tímidas. No como este, madre mía. ¡Ojo porque tenemos a Yu-Gi-Oh! Konami ha sido la compañía encargada de adaptar el manga anime Yu-Gi-Oh! al videojuego, no siempre con buen resultado, pero en la mayoría de ocasiones con una fidelidad suficiente como para recoger con exactitud las virtudes de la obra original. Echando un vistazo a la cantidad de juegos inspirados en esta saga podemos encontrar verdaderas joyas, desde reinterpretaciones algo menos fieles enfocadas a un estilo más rolero, como Yu-Gi-Oh! Monster Capsule, Breath of Battle o Yu-Gi-Oh! The Sacred Cards, hasta versiones virtuales de los enfrentamientos con cartas mágicas que funcionan como eje central de la serie, como Yu-Gi-Oh! World Championship Tournament 2004 para Game Boy Advance o el recién publicado Yu-Gi-Oh! Master Duel, una versión gratuita que no tiene nada que envidiarle a otros juegos de batallas con cartas. Vamos con Gambare Goemon. Puede que esta saga no sea la más popular de Konami en occidente, pero en el mercado japonés es todo un icono que incluso ha llegado a convertirse en una de las señas de identidad de la compañía en el país nipón. Los juegos originales de Gambare Goemon, serie también conocida como Mystical Ninja fuera de Japón, son plataformas de acción en dos dimensiones, aunque con el paso de los años hemos podido ver versiones que poco tienen que ver con este género, desde los juegos de puzles hasta las infames máquinas Pachislod, así como juegos para móviles e incluso juegos de mesa. Una de las entregas más populares de la franquicia, por ser de las pocas que se lanzó fuera del mercado japonés, es Mystical Ninja Goemon, un título para Nintendo 64 que traslada las aventuras de este ninja ladrón feudal a las tres dimensiones. Como podéis ver ahora, nada que ver con los anteriores. En el puesto número 6 hablamos de la saga Contra. Sí, qué recuerdos, una de esas cuya existencia ha quedado eternamente relacionada con las máquinas recreativas, sí señor. Esta serie de juegos en dos dimensiones comenzó su andadura en la industria como uno de los imprescindibles de cualquier salón recreativo, aunque posteriormente dio el salto fuera de las máquinas arcade con una versión para consolas domésticas que se lanzó en Nintendo, además de la famosa MSX2. Con el paso de los años se fueron lanzando nuevas entregas que no llegaron a cosechar la fama del original, pero sí asentaron sus virtudes en el imaginario colectivo. Es otra de esas franquicias en las que Konami ha insistido mucho en lanzar recopilaciones y relanzamientos, permitiéndonos disfrutar de los juegos originales una y otra vez en plataformas modernas. En esta mitad del ranking hablaremos de Suikoden. Y es que en una selección como esta no podíamos olvidarnos de uno de los grandes, la que probablemente sea la saga de JRPG más importante de Konami. Nació en el año 1995 con una primera entrega que sentó las bases de un rico y denso universo fantástico, el cual hemos podido explorar en otros 5 capítulos principales más que se fueron lanzando posteriormente, cada uno con su propia trama, pero compartiendo un mismo marco ficcional. Creada por Yoshitake Murayama, esta franquicia es una de las más reivindicadas por los fans de este género por muchos motivos entre los que destacan, su historia, diálogos, dirección artística, personajes y sistema de combate. Y nos vamos al mundo de los deportes con Pro Evolution Soccer. Vale, que a día de hoy ya no se llama así, y ha cambiado su nombre a eFootball para marcar un salto hacia la gratuidad. Por cierto, al menos de momento no le ha sentado del todo bien. Su última entrega no ha conseguido superar las expectativas de una comunidad que llevaba años viendo cómo el simulador de fútbol no daba la talla, algo especialmente complicado teniendo en cuenta que entregas atrás se había convertido en la opción preferida para los amantes del género. Cuando hablamos de los mejores juegos de esta serie rápidamente nos viene a la cabeza Pro Evolution Soccer 5 y sus entregas inmediatamente anterior y posterior. Una tríada que nos trae buenos recuerdos de tardes en tras jugando con amigos, creando equipos disparatados, compitiendo en torneos personalizados y en general disfrutando de un buen simulador de fútbol. Puede que las nuevas generaciones ya no estén tan al tanto, pero las grandes batallas que tenían FIFA y Pro Evolution Soccer eran épicas. Era la lucha por la gloria del mercado. Y del fútbol vamos con el terror, Silent Hill, el gran elefante en la habitación del ranking. ¿Y qué ocurre con esta franquicia? ¿Volverá con un nuevo videojuego o se ha perdido para siempre? ¿Está Hideo Kojima colaborando de nuevo con Konami para traer de vuelta a aquel cancelado Silent Hills que nos dio el tan bien recordado PT? Son muchas las preguntas que nos suscitan los últimos rumores e informaciones filtradas, pero mientras no haya confirmaciones oficiales tenemos que recordar a Silent Hill como lo que es. Una magnífica saga de terror psicológico que abrió la veda para una nueva manera de entender el género del videojuego, dejando momentos, escenarios y personajes para el recuerdo. Tanto es así que años después del lanzamiento de sus entregas principales, dejando a un lado los spin-offs peor valorados, la comunidad de fans de la saga sigue activa y pidiendo que se retome un universo que ha marcado un antes y un después en el sector del videojuego. Queda por ver, como decíamos antes. En el número 2 os traemos Castlevania. Es otra de las grandes franquicias de Konami que lleva años sin recibir una nueva entrega propiamente dicha, pero en cierta medida es de las más presentes en el catálogo moderno de la compañía, porque recientemente hemos podido jugar a remasterizaciones de los juegos clásicos que, de algún modo, demuestran la vigencia de una fórmula definitoria de la acción en dos dimensiones. Es también una de las pocas sagas que ha sabido llevar bien el salto a otros formatos, como el caso de Castlevania Lords of Shadow, desarrollado por el estudio español Mercury Steam y su apuesta por la acción cinematográfica en tres dimensiones. En definitiva, es una de esas series a las que siempre apetece volver para descubrir cómo su diseño y ejecución, así como dirección artística y banda sonora, fueron un paso por delante en cada nueva entrega. Y sí, llega el número 1. La saga de Metal Gear. Empezamos mencionando a Hideo Kojima por Sound of the Enders y acabamos con su mejor obra hasta la fecha, la saga Metal Gear. Es una de las franquicias de videojuegos con más renombre, una posición que se ha ganado por méritos propios desde incluso antes de Metal Gear Solid, pero sobre todo con las brillantes ideas de aquella primera entrega protagonizada por Solid Snake. Si por algo destaca esta serie es por su estrambótico universo disfrazado de juego de acción y sigilo, algo que permea hasta las propias mecánicas y sistemas que utilizamos en cada entrega. Un trabajo inimitable que se mantendrá para siempre como una de las mejores sagas no solo de Konami, sino también de la historia de los videojuegos. Son muchos años disfrutando, con miles de referencias en su mundo exterior, banda sonora y efectos de sonido que serán inimitables. Una auténtica joya. Esto ha sido todo familia de Vandal, esperamos que os haya gustado este nuevo ranking y decidnos en los comentarios qué os ha parecido, porque os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. ¡Gracias!